Y aquí estamos amigos porque en instantes nada más va a estar Pablo Blanco, el profe de la selección de Argentina con nosotros. Como verán, aquí detrás va a estar hablando y va a estar celebrando un gran reconocimiento al profe de la selección que llegó a la final con la Argentina en instantes nada más por cara al 4. ¡Chicos! ¿Están esperando a Pablo? Sí. ¿Lo conocen? Sí. ¿Y quién le van a decir? Es un capo. ¿Es un capo? Sí. ¿Lo vieron por la tele? Sí. ¿Qué jugador de la selección te gusta más? Messi. ¿Messi? ¿A vos? Di María. ¿Y María? ¿A vos? El malador a tener. Bueno, acá estamos con los chicos. Todos quieren salir en cámara. Saludamos a la cámara, chicos. Los chicos del Crin. Todos esperando a Pablo Blanco. Acá mi amigo. ¿Estamos esperando a Pablo? Obvio. Esperando que llegue una vez. ¿Qué le vamos a cantar? Vamos, Pablo. ¿Vamos a cantar Brasil Decime Qué Se Siente? Vale. Brasil, Decime Qué Se Siente. Vamos todos. ¡Bien! ¡Ven en casa tu papá! ¡Uno que aunque pasen los años! ¡Corte! ¡Nunca lo vamos a olvidar! Muy bien. ¿Todos esperando a Pablo entonces? Sí. Y sí, espero que se porten bien, que estén a la altura de la circunstancia de esto. Que bueno, puede ser que el ejemplo de Pablo se multiplique en todos nosotros que estamos dedicándonos a esto de los chicos, ¿no? De enseñar, digo, los ejemplos de este cuerpo técnico de la selección, marca una forma de ser, una forma de ver el fútbol distinta. Está viniendo Pablo Blanco, está por salir, y vos lo estás viviendo porque era el cuatro. ¡Vamos, Pablo! ¡Pablo! ¡El recibimiento! ¡Oreo, oreo, oreo, oreo! ¡Pablo! ¡Pablo! Muchísimas gracias por las palabras. Primero a Chicho, a Fernando que me invitó a venir acá. Y bueno, agradecerles sobre todo a ustedes que sé que están medio frescos y están todos acá. Los chicos del CRIM que me invitan todos los años, no me fallan. Los veo a Juan ahí, un amigo acá, Juan. Y después toda la gente que... ¡Sí, a Fueron López, Juan! La verdad que se merece un aplauso, Juan. Y después toda la gente que, la verdad, que los viro y los conozco a todos. Y seguramente cuando los vea, se los voy a agradecer personalmente, dándole un abrazo, un beso a cada uno. Hoy me toca estar acá parado, pero me siento medio raro, le soy sincero. No estoy acostumbrado a estar acá, más allá de que ustedes por ahí cuando me ven en televisión. Pero es algo que uno está haciendo su trabajo y que nosotros ni nos damos cuenta por ahí que nos están enfocando. O sea, es el trabajo de cada uno. Bueno, me puso contento cuando llegué a Argentina, le voy a decir la verdad, porque cuando terminó el partido allá tenía una amargura terrible. Y bueno, cuando llegamos a Argentina y vimos que la gente lo había festejado como... No como que era un triunfo, pero había valorado lo que habían hecho esos jugadores adentro de la cancha. O sea, me puso contento por ellos, porque estando ahí vi que habían dado todo. Llegaron al vestuario y la verdad, como dijo Macherano un momento, estamos vacíos porque dejamos todo adentro de la cancha. Entonces, que la gente se lo reconozca de esa manera, a esos jugadores, me puso muy contento. Y le agradezco, como le dije a todos ustedes, que estén hoy acá para verme y para saludarle. Que en sí soy un colaborador, nada más de técnico. Y los grandes artistas son los que entraron ahí a la cancha, que son los jugadores. Pero bueno, es una forma de ustedes hacerles llegar el reconocimiento a esos jugadores. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. A todos los que están acá. Aplausos.